El mercado está sintiendo un poco la presión del ingreso de la cosecha de hemisferio norte, que no fue una cosecha, digamos, si querés, una gran cosecha, se esperaban mejores volúmenes, hubo algunos problemas en Europa, también en Canadá, con temas de sequía, Rusia y Ucrania, bastante bien. Y eso, digamos, hoy lo que está pesando, sobre todo del Mar Negro, es Rusia muy agresiva tratando de meter trigo en el mercado. Ahora, si uno mira la relación de todo consumo a nivel global y en los principales países exportadores, lo que ve es que es un balance bastante tenso para los próximos meses. Estamos con una relación de todo consumo de las más bajas de los últimos 10, 15 años. Entonces, eso, digamos, la dinámica de precios que uno esperaría es, en el corto plazo, el mercado va a seguir sintiendo la presión, desde el punto de vista, digamos, del Mar Negro, también de Europa, compitiendo. Pero creo que la primera mitad del 2024 va a ser muy desafiante. Tenés también, por otro lado, Argentina, como bien vos decías, con una producción que empezó, empezamos hablando de 18 millones de toneladas y ya estamos hablando de 14. Entonces, Australia, que el año pasado produjo 35 y ahora estamos hablando de, no sabemos si 24 o 25 millones de toneladas. O sea, el hemisferio sur este año va a estar nuevo. Este año, sobre todo Argentina, que se espera que esté bien, no va a ser, digamos, el abastecedor que tuvo el, digo, para la campaña que viene, que fue este año con Australia con mucho trigo. Entonces, me parece bastante desafiante desde el punto de vista de precios. Ahora, si vamos al nivel local, bueno, un mercado totalmente paralizado, obviamente, porque el productor hoy no está tomando decisiones, con todo el de esperando, bueno, la elección del domingo. Pero, digamos, si lo tengo que analizar en términos de dinámica de precios, para mí vamos a tener un periodo entre diciembre y febrero de precios a la baja. ¿Por qué? Porque, sea quien sea quien gane, para mí hay que ajustar el tipo de cambio oficial. O sea, no es inviable 350 pesos contra un MEP y este nivel de brecha. Y creo que ahí el productor argentino se puede poner muy competitivo si, digamos, el gobierno decide darle un tipo de cambio que lo incentiva a vender. Y en ese escenario vemos tan poco nivel de venta, tan poco farmer selling, como se dice, que me parece que eso va a terminar presionando en el momento de cosecha, a pesar de que no sea una gran cosecha, los precios. Ahora, después de febrero en adelante, me parece que el precio del trigo puede empezar a levantar.